Llega la fiesta del Dakar, Perú, Argentina, Chile. Autos, motos, camiones, pero cuidado, el Dakar hay que verlo desde la zona de espectadores. Nunca se acerque a la pista. No cruce la pista bajo ningún pretexto. Mantenga siempre a los niños con usted, seguro. Nunca transite por la pista de la carrera. No encienda fuego. Recoja sus residuos. El Dakar, Perú, Argentina, Chile, sí, hay que verlo, pero desde la zona de espectadores.